Escuchándolo y después creo que el TT o alguien había pedido el tema Ángel Destructor de Brutal, banda que presentó en este espacio su primera placa o demo, y bueno, ya empiezan a pedir los temas de Brutal, mirá que bárbaro, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.